Bueno, de hospitaleros de Anfas a peregrinos, ese es el titular que ponemos a la conversación que vamos a mantener ahora mismo con tres personas, con Ana Gorría, con Ainhoa Pérez y con Pili Sanz de Acedo. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. ¿Cómo ha ido el camino? Pues la verdad es que muy bien, una experiencia que todos decimos que ha sido increíble. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ha hecho este camino de Santiago, con qué objetivos y qué objetivos logrados, sobre todo, ¿verdad? Bueno, damos la bienvenida también a Pili, Sanz de Acedo. ¿Qué tal, Pili? Bien, mucho. ¿Pili Pilar? ¿Cómo te llaman? De todo. De todo, ¿no? Podemos llamarte Pili, entonces. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia? Cuéntanos, Pili. Pues muy bonita. Pues mi madre pensaba que uno iba a llegar a Santiago, que me iban a llevar en camilla y todo, pero ya he llegado. Sí. ¿Ha sido muy duro el camino? A mí me costaba un poco las cuestas y después las bajadas que tenía que mirar un poco al suelo, pero bien. Sí. Damos la bienvenida también a Inoa Pérez. ¿Qué tal, Inoa? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí. ¿Qué ha sido para ti hacer el camino de Santiago? Pues una experiencia nueva. Quería probar a ver qué tal me iba, porque, como sabes, pues estamos de hospitaleros, pero nos gusta también saber detrás del hospitalero qué pasa. Qué pasa, ¿verdad? Qué pasa. Eso es. Bueno, pues hablemos un poquito del trabajo de personas con determinada capacidad, vamos a decirlo así, o con discapacidad intelectual, que viven, trabajan, conocen bien los entresijos de un albergue, como es el albergue de Estella, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se deciden a hacer el camino con las dificultades que puede entrañar para ellas y para todos, no? Cuéntanos un poco cómo va surgiendo esa idea y, bueno, ¿y qué ha sido para unos y para otros, para voluntarios de ANFAS y para personas de ANFAS? Muy bien. Pues la idea nació un poco porque en el albergue que la asociación tiene en Estella, las personas con discapacidad tienen un espacio donde son voluntarias y donde pueden relacionarse con otras personas sin discapacidad. Entonces, allí vieron que los peregrinos, pues les encantaba eso que hacía, les encantaba ese tipo de vacaciones que tenían y ese tiempo que estaban dedicando. Y entonces, pues decidieron que ellos también querían tener ese momento y querían ir a Santiago y vivirlo. Y además, de esa manera, al ponerse un poco en sus pies, pues poder ayudarles en el albergue mejor. Bueno, ¿y el albergue, el día a día, cómo es el trabajo, Pili? Sí. Pues llegan los peregrinos y les damos un vaso de agua y dejan las mochilas porque van cansados. Sí. Y después les cogemos los datos, nos dan las credenciales y les cogemos los nombres y, como bien, el DNU y después ya les enseñamos. Bueno, les ayudan un poco esos primeros pasos, ¿no? Me imagino después de tanto camino. Y después ya les llevamos a las linterna, a las linteras y les enseñamos las instalaciones del albergue. Sí. Y cuando ya están instalados, les decimos si necesitan algo, estamos allí. Claro. Ay, no, es un trabajo bonito, es complicado a veces. ¿Cómo lo valorarías? Para mí es muy bonito porque así recibes a los peregrinos y lo único complicado es que igual te aguabias un poco la primera hora que quieres atender a todos y no puedes. Claro, claro. Hay un buen ambiente, supongo, ¿no? Sí, muy bueno. Sí. Y buen ambiente en el camino de Santiago también. También. ¿Habéis conocido a mucha gente? Sí, sí. ¿Qué os ha llamado más la atención del camino, además de las cuestas y lo que se cansa, ¿eh? Sí. Pero de la relación con gente de otros países, ¿qué os ha parecido lo más curioso? Ver tanta gente que van a lo mismo que tú a llegar a Santiago, en los mojones, que son piedras afiladas, que a mí me llamaron mucho la atención. Bueno, interesante para todos. Ese esfuerzo también ayuda, ¿no? Ayuda mentalmente y físicamente, ¿verdad? Sí, eso es. La verdad es que durante estos años hemos notado un poco el esfuerzo que ha puesto cada uno en llegar a Santiago, ¿no? Como decía Pili al principio, pues muchas personas no se creen capaces de hacerlo, entonces si tú como persona familiar o lo que sea no te ves capaz, vas a pensar, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo van a llegar? Y sin embargo, para mí este reto que hemos tenido ha sido el que se quiten las barreras, ¿no? El decir, las barreras únicamente están en la mente y hemos vivido momentos de decir, no llegamos, no llegamos y sin embargo decir, sí que podemos, nosotros también podemos. Claro. Vamos a pensar en el nombre, ¿no? Miradas al camino. Es el título de este proyecto y tiene un sentido muy claro, ¿no? Eso es. Era un poco, bueno, Miradas es la revista de nuestra asociación y entonces nuestro proyecto creíamos que podía acoger también ese nombre porque era un poco ver lo que teníamos alrededor, fijarnos en todo lo bueno que teníamos alrededor y además mira lo que das, mira lo que nosotros también podemos dar al camino. Entonces era ese recoger de otros y nosotros también dar. Claro. Las familias me imagino que están viviendo también con mucha ilusión, ¿no? El proyecto, Pili. Sí, mucho. Ha sido importante también para vuestra familia, hermanos o padres, ¿verdad? Sí. ¿Qué os han dicho al final? Hombre, orgullosos de que hemos llegado y contentos, pues eso, de que hemos conseguido el objetivo que teníamos. Objetivo cumplido, ¿no? Sí. ¿El año que viene otra vez o no? Bueno, lo pensaremos. Ya veremos, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues un placer la verdad que estéis aquí, que os haya salido tan bien este proyecto que tiene visos de continuidad, entiendo, ¿no? Eso es, sí. Todos queremos que, bueno, que este sea un proyecto que sean unas vacaciones más, un proyecto en el que todo el mundo pueda dedicar esos días porque creemos que para las personas con discapacidad es muy importante que se desarrollen como personas, aprenden a conocerse y creemos que otros tienen que participar. Bueno, perfecto. Bueno, Ana, muchísimas gracias a Ana Borría, Pili, muchísimas gracias a Inoa, que sigáis trabajando tanto y tan contentas además, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, hasta pronto, a las tres. Nosotros seguimos adelante y nos fijamos también en otras personas que este fin de semana han hecho algo por los demás corriendo o haciendo deporte. Hablamos de la carrera por la leucemia, la organiza Domena y se celebraba ayer en el entorno de Burlada. Vemos sus protagonistas. Burlada ha acogido la tercera edición de la carrera contra la leucemia. En ella se han dado cita más de 400 participantes que, una vez más, han demostrado que con la actividad deportiva se pueden apoyar causas tan importantes como es la lucha contra esta enfermedad que implica a tantas personas en nuestra comunidad. Que la gente nos concienciemos un poco y la gente se conciencie y que sea solidario con unos enfermos que, si no se dispone de un donante, no tiene posibilidad de vida. Y entonces ser donante es muy sencillo porque no se necesita ingreso, no se necesita anestesia, es como una donación de sangre, pero un poquito más larga. Todos han querido estar apoyando la causa. Ganar era lo de menos, lo importante era estar para contribuir a concienciar a la sociedad acerca de esta enfermedad. La verdad que si me enteré hace poquito, hace unos días que me dijo un amigo y digo, bueno, pues como he empezado este año a correr, pues que menos que ayudar, ¿no? Es una carrera muy bonita y además sirve de apoyo para una causa muy importante. Todo el apoyo de la población siempre es positivo y que la gente se conciencie de que es importante el colaborar. El recorrido de 5 kilómetros y sin desnivel para hacerlo asequible a todos los corredores ha dejado a todos satisfechos con los tiempos marcados, aunque alguno ha sufrido más de la cuenta. Un poco largos porque tengo las piernas un poco cansadas y bueno, pues he sufrido un poco. Es un recorrido bonito porque la Neugalera es una zona muy bonita para correr, mucha vegetación, mucho árbol bonito. El día acompañaba también la temperatura y a gusto. Es la crónica de esta tercera carrera solidaria contra la leucemia que ya prepara la cuarta edición que esperan sea aún más multitudinaria. Bueno, disfrute y sobre todo ayuda también a esas personas que pueden sufrir ahora mismo esa dolencia. Con unos kilómetros en las piernas se puede ayudar, sin duda alguna. Seguimos adelante, hablamos del estrés, ¿verdad? Y sobre todo el lunes que a veces estamos más cansados o cansadas, sentimos mayor presión todavía en todas las tareas que tenemos que llevar a cabo. Pero no solo las personas adultas, también los niños, decía nuestra invitada hace un momento. Sociedad estresada, niños estresados. Hablamos del estrés infantil con la psicóloga Cristina Ayuso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es así, ¿no? Es así. Mayores estresados, niños también. Eso es, al final, pues ellos nos ven, aprenden y sin querer también les marcamos un poco nuestros ritmos, ¿no? Si nuestros ritmos son muy rápidos, pues sin querer también les inculcamos y les exigimos ritmos rápidos. Claro. Cristina Ayuso es psicóloga del Centro Albea y conoce bien esta situación, ¿verdad? Y eso que los niños, bueno, la infancia es un periodo idílico, feliz, en principio sin preocupaciones, sin grandes responsabilidades. Ese periodo que tendría que ser así se está convirtiendo en un periodo más difícil de afrontar. ¿Por qué? Bueno, realmente, o sea, eso no es del todo cierto porque es verdad que nunca ha sido un periodo totalmente idílico. Es decir, los estresores son evolutivos. Lo que pasa es que si a los estresores evolutivos les sumamos los nuevos estresores, los niños no llegan a todas las exigencias. Es decir, ya desde pequeños, por ejemplo, tienen su primer estresor que es conseguir comunicarse con los padres, ¿no? Y ya tienen esa dificultad. Luego, por ejemplo, quitarles el pañal. Ya sería un nuevo estresor en el que tienen que aprender a controlar los esfínteres para que los padres se sientan satisfechos. O sea, en realidad, en el proceso evolutivo de un niño ya había estresores y los ha habido siempre y los seguirá habiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora tenemos nuevos estresores que se unen como las situaciones que afronta la sociedad de desempleo, de divorcios mucho más frecuentes, de conflictos conyugales. Por ejemplo, los conflictos también en la escuela con los iguales y, bueno, pues se dan muchas situaciones. Los padres no tienen tiempo para recoger un poco a sus hijos, para escucharles, para tener un tiempo de atención directa, incluso de exclusividad. Cuando tenemos varios hijos, intentamos repartir el tiempo como podemos, pero hay veces que no encontramos esos momentos de exclusividad que les permita a los niños poder descargar un poco sus preocupaciones y que nos ayuda a los adultos, de hecho, a reorientarles. Claro. ¿Cómo perciben o cómo se puede llegar a percibir, por parte de los padres, el hecho de que un niño sufra una presión o un estrés exagerado, quizá porque la familia vive una situación límite económicamente o porque la pareja, por ejemplo, no se encuentra en un buen momento? ¿Cómo puede repercutir esto en el niño? Empiezan a aparecer una serie de síntomas que llaman la atención a los padres, sobre todo a nivel emocional, pues una baja autoestima, que hagan verbalizaciones negativas acerca de sí mismos, que se les vea un poco decaídos y sin tanto interés por las actividades que antes les interesaba y otras que suelen llamar más la atención y que suelen preocupar más a los padres, que dirían más en la línea conductual, por ejemplo, conductas de agresividad, conductas desafiantes de desobediencia, que empeore el rendimiento en la escuela. Esos son señales que si se mantienen en el tiempo, nos pueden llevar a pensar que está ocurriendo algo con el niño y que se encuentra sobrecargado un poco con la situación. Claro. Quizá cuando surge la alerta roja, el semáforo rojo, cuando un niño se comporta de una manera que claramente tiene que ser ayudado, atendido o canalizada su situación con ayuda de un profesional. ¿Cuál sería el momento en el que, bueno, es para pensar realmente hasta aquí hemos llegado, necesitamos ayuda externa? Lo que te contaba antes, al final en realidad, aunque los estresores son evolutivos, es más bien la duración y la intensidad la que marca esa diferencia. A partir del mes o dos meses en los que se mantengan los síntomas, es señal de que hace falta ayuda externa un poco para analizar bien el caso. Claro. La verdad es que también es cierto que el estrés puede aumentar con la cantidad de tareas que tienen los niños, no solo tareas escolares, propias quizá de este sistema educativo, sino también todas las tareas extraescolares, el hecho de que hagan gimnasia, deporte, varios deportes, diferentes clases de idiomas, de música. Eso no puede llegar a ser una auténtica locura para un niño pequeño. Por supuesto. Y además es que ya no es solo el número de actividades que hacen, sino que son actividades impuestas en muchos casos que en algún momento a lo mejor el niño ha demandado, pero que se mantienen el tiempo y el niño ya no desea hacerlas o que, como bien dices, ocupan demasiado tiempo. Un niño empieza su jornada del día muy pronto, igual a las 8 de la mañana y hay veces que lo acaban a las 8 de la tarde. Eso para un niño es muchísimo, comen rápido, meriendan rápido y al final creemos que les estamos introduciendo actividades gratificantes, pero en muchos casos no estamos escuchando si realmente a ellos les está resultando ya gratificante. Claro. Cristina, también dependerá, por supuesto, como todo, de la personalidad ya del niño, de la capacidad que tenga de gestionar más o menos su tiempo, el disfrute en toda esta serie de actividades. Obviamente, como los mayores, los niños no todos son iguales, tienen su personalidad, ¿no? Sí. También hay que estar muy atentos en ese sentido. Por supuesto, de ahí la importancia de que haya una buena comunicación entre padres e hijos, pues eso, para escuchar si realmente lo pueden tolerar, si no, si lo están vivenciando positiva o negativamente, porque no hay unos patrones estándar para todos los niños. Como bien dices, va a depender un poco de la capacidad que tenga el niño para tolerarlo, pero precisamente por eso, con una buena comunicación, se puede llegar a entender si nuestro hijo realmente lo puede llevar o no y si lo está disfrutando o le está suponiendo una sobrecarga. Bueno, pues hay que tener muy presente, además, en tiempo de vacaciones ya, para los más pequeños, ¿verdad? Incluso los padres se estresan porque es difícil, ¿no?, coordinar el trabajo, las obligaciones de los niños, la atención, por supuesto, a la familia. Momento complicado también, ¿no?, en este tiempo de verano, de estío, con tantos días de vacaciones y tanto trabajo, ¿no?, las personas que tenemos la suerte de trabajar. Sí, desde luego que es complicado porque al final cambian todas las rutinas, cambian todos los hábitos, son demasiadas horas libres para los niños y al final el secreto, bueno, pues es intentar hacer una combinación entre que mantengan X rutinas, que también puedan disfrutar, pero ordenando un poco los horarios y que los padres intenten dedicar también un poco de tiempo a disfrutar con sus hijos. Bueno, reflexiones sin duda alguna, Cristina Ayuso, en las que se verán muy, muy identificados muchos padres que están ahora mismo en esta situación. Cristina, muchísimas gracias por darnos estas pautas. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a seguir y vamos a olvidarnos un poquito del estrés. La verdad es que pasamos un buen rato la semana pasada en compañía de Angela Nocivar, el mejor enólogo del mundo. Es de Puente la Reina, es Navarro, y él nos ha hablado de los beneficios del vino, de cómo debemos tomar el vino, de qué combina mejor con qué, cómo maridar la comida, los diferentes platos con los diferentes caldos, todo ello en el restaurante Alhambra. Ahí estuvimos, vean. Hoy hacemos algo excepcional, salimos del plato de Me Importas Tú y venimos a otro plato, en este caso gastronómico y además rodeados de platos. Estamos en el restaurante Alhambra, donde la semana pasada se celebró una cena en maridaje con el mejor enólogo del mundo. Sí, el mejor enólogo del año 2005 es el puentesino, Angela Nocivar. Él trabaja como enólogo en las bodegas Abadía Retuerta, está en Valladolid desde hace ya más de 15 años, pero ha pasado por buena parte del mundo y nos consta que su trayectoria le avala. Angela Nocivar, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Encantado de venir y de haber hecho este maridaje tan extraordinario, ¿no? Sobre todo que la gente disfruta, ¿no? Es al final la mayor satisfacción que la gente se haga contenta y que haya asistido a algo diferente, ¿no? Diferente, ¿verdad? Bueno, porque el restaurante de Alhambra propuso la semana pasada una cena maridaje, pero en este caso muy particular, ¿no? Porque los platos se adaptaban a los vinos que proponíais. Sí, realmente queríamos hacer algo todavía un poco más sorprendente, ¿no? Porque a veces la cocina de buenos restaurantes como el Alhambra se queda un poquito, pues, un poco en la sombra, ¿no? Entonces elegimos con Ignacio y con Javier unos vinos que fueran muy complejos, que dieran mucho juego al cocinero de hacer algo, pues, una bomba, ¿no? Que es lo que al final creo que conseguimos. Ajá. Bueno, todo el mundo del vino, cada vez se habla más de él, hay más cultura del vino, pero bien es cierto que a veces se echa de menos el hecho de que se tomen vinos con calidad cualquier día, ¿verdad? Y que se opte más por un tinto, por un blanco, por un rosado, por un clarete en vez de una cerveza o un combinado, por ejemplo. ¿Qué posibilidades tenemos o tenéis los expertos en este mundo? Bueno, pues decir, el vino es una de las bebidas estrella, tiene que ser. Sí, yo creo que en calidad ya, en general, todos los vinos están ya a un cierto nivel. O sea, no es como antes, que se elaboraban vinos en cooperativa, era un poquito una escopeta de feria, ¿no? Me sale bueno, sale malo. Ya el nivel está ahí, ¿no? Falta un poco la cultura. También es que es verdad que a veces el vino parece que hay que entender, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo no he pillado el aroma, tal. No es tan complicado, o sea, a veces lo hacen complicado. Todos estos prescriptores, ¿no? Me huela esto, tal. Es mucho más sencillo que eso. Y la prueba ayer, la gente con cuatro cosas, ah, pues sí, pues mira, notas estas notas del vino, que es más viejo, ves que tal. Y el plato lo mismo, la comida, y al final todo el mundo lo entendió, no es tan complicado. Por eso, normalmente los jóvenes, yo creo, ni se acercan al vino porque ven, el vino es algo de viejos. De hecho, la gente empieza a tomar vinos, ya sí, de cierto nivel, a partir de 16, 30 años, por ahí, desde ahí para arriba, ¿no? Entonces habría que hacerles algo para que entraran. Yo estudiaba en Burdeos, y a mí me sorprendió, fuimos un fin de semana, y había en la calle principal, habían hecho una feria del vino, y veías muchísimos jóvenes con su copa, y a los stands, y tal, no sé qué. Y eso es lo que hace falta, un poco de promoción, y desmitificar el mundo del vino, porque ya... A veces, Ángel, es verdad que habláis de aroma, cuerpo, olor, sabor, bueno, incluso el lenguaje resulta, está demasiado complejo, y incluso elitista, ¿no? Sí, claro, parece que tienes que estudiar para tomar un vino, en cambio la cerveza te la tomas y ya está. Sí, sí. El coñal, los cubatas, lo que sea. No, yo creo que hemos tenido, igual, entre todos, la culpa, ¿no?, de hacer algo que es muy sencillo, porque el vino lo tomaban de siempre nuestros mayores, puedo decir, mi padre sigue tomando vino, es una bebida muy saludable, vamos, demostrado 100%, y con moderación, como dicen ahora, pues la verdad que yo, por ejemplo, no consigo comer sin vino, o sea, yo comer con una Coca-Cola, o con agua, o con una cerveza, a mí se me hace raro, ¿no?, pero es que también lo he visto en casa, desde pequeño, y yo creo que si el padre toma vino regularmente, al final los niños ven que es algo, oye, es una costumbre muy sana y tal, y por ahí hay que empezar, ¿no? Esa cultura del vino, ¿no? Sí. El mejor vino que has bebido, que has catado, y el más caro, cuéntanos. Bueno, caros, por suerte he podido probar bastante, la verdad que hay, en el mundo del vino, hay, por ejemplo, en Murdeos hay lo que se llama los primer cruclase, ¿no?, que son vinos, para que te hagas una idea, una botella, pues puede valer, pues, mil, y, o muchísimo más, si son viejos, ¿no? Sí. La vida, yo creo, el más sorprendente, y además es difícil que se pueda volver a repetir, era un vino de Oporto, precisamente, los vinos con azúcar y con grado, son vinos que envejecen muchísimo tiempo, ¿no?, y probé un vino de 1.800 y algo. Igual no era el mejor vino, pero creo que soy de los pocos privilegiados que he podido tomar, ver algo que se hizo en antigüedad, prácticamente. Y luego, bueno, ya cosas más recientes, desgraciadamente, digo, desgraciadamente para los consumidores de vino, hay muchos vinos que son un poco a precios prohibitivos, que es una pena, porque al final se lo beben probablemente gente que no disfrute, lo saca simplemente porque queda bien, saca el vino más caro, pero vamos, tampoco hay que irse a vinos muy caros, yo creo, prácticamente en todos los sitios hay vinos buenos, en Navarra también, por supuesto. Bueno, vamos a dar una lección, yo creo, a quienes no dominamos mucho el mundo del vino, pero sí que tenemos buenos sentidos y nos gusta probar algo excelente, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en un plato de carne, una carne excelente, que nos pueden servir aquí, en este restaurante extraordinario, ¿no?, en el centro de Pamplona, una buena carne, ¿con qué vino Maridavia? Sí, en general, como regla normal, ¿no? La carne, si es una carne con cosas grasas, hay que usar un tinto, como decimos nosotros, con la estructura, ¿qué es eso? Bueno, cuando tú bebas el vino, los taninos del vino son unas sustancias que reaccionan con proteínas, con tal, es decir, si tomáramos un vino tinto de estos que llamamos estructura, lo meteríamos en la boca y notaríamos que la deja la boca bastante seca, ¿no? Eso es porque reacciona con las papilas, con la saliva y, por así decirlo, hace una especie de unión, ¿no?, como que lava, ¿no? Entonces, esa carne grasa con ese vino va a hacer el mismo efecto. Y esa misma grasa, o sea, carne así, digamos, que tú tomas con agua y te va a ser en Paragolsa, eso mismo con vino se hace una bebida, una comida mucho más digestiva y más agradable. A más los vinos tintos también en esos taninos son muy buenos porque, de cara a enfermedades coronarias y esto, de estos, por así decirlo, pasa la sangre y está demostrado que los vinos tintos ayudan a tener una salud mucho más. Bueno, pues ahora tenemos un buen pescado, una alubina, una dorada, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que mejor le va? Pues ahí, bueno, si utilizábamos, por ejemplo, este vino tinto, al fin y al cabo podríamos tomar esa alubina o cualquier cosa porque la mataría al gusto, o sea, solo sabría al vino, ¿no? Entonces hay que utilizar algo que sea un poco más neutro y algo con un poquito de acidez que resalte el gusto, ¿no? Entonces puedes usar o un tinto un poquito más joven, de menos sutura, o un vino blanco no excesivamente aromático, ¿no? Porque al final lo que trata de hacer el maridaje es resalzar los sabores del plato y el plato también resalza los sabores del vino, ¿no? Cuando se consigue eso, pues realmente el maridaje perfecto, ¿no? Y luego tenemos el rosado, ¿verdad? Incluso el clarete, ¿no? Sí. El rosado, el clarete, ¿con qué combina mejor? ¿Con qué nos va a saber mejor? ¿Para qué sirve? Es complicado porque es un vino que tiene mucha frutosidad. Yo veo complicado, yo vería más bien en algo de aperitivo, con un pescado un poquito fuerte, de gusto, un tipo de esas cosas, ¿no? La verdad es que el rosado se queda un poquito desgraciadamente difícil de maridar, ¿no? Veamos, con un plato por ejemplo, ayer tomamos una ensalada que tenía muchas especias, tenía también alguna sardina un poco cruda, gustos fuertes, pues el rosado yo creo ahí en ese tipo de platos pues también. Sí. Ángel, tú eres de Puente la Reina, ¿eh? Aunque vives en Valladolid. Sí, en Tudela de Duero, es lo más parecido que encontré en hombre aquí a Navarra. Ah, muy bien, ¿no? Así que... Efectivamente, llevas ya más de 15 años allí en Abadía Retuerta, en estas bodegas tan conocidas. Vas a volver a Navarra, ¿vuelves a Navarra a darnos alguna lección magistral como la que nos has dado recientemente en el restaurante Alhambra? Bueno, yo como siempre me pregunto, suelo decir lo mismo, soy navarro practicante de Osasuna y tal, y sí que tengo apego y sí que me gustaría, yo no sé cuándo, que los vinos navarros pues tirasan para delante, ¿no? Pero creo que es una cuestión de todos. Se venden fuera de aquí, Alemania, Inglaterra, pero por ejemplo Estados Unidos es un camino sin recorrer, ¿no? Por ejemplo, Alemania son países de vinos muy baratos, porque al fin y yo, por ejemplo, voy a un hipermercado, ¿no? Y es muy barato, X, no damos nombres. Y miro la estantería y veo que un vino navarro cuesta 1,5 euros. La imagen mía como consumidor es que los vinos de Navarra cuestan 1,5 euros. Entonces es muy difícil, hay que hacer algo para que el consumidor ya de entrada vea que los vinos navarros pueden estar a otro nivel. Por supuesto que los vinos hay que hacerlos también de otra manera, pero si entre todos yo creo que empujamos, por así decirlo, sí que se puede. O sea, no es cuestión ni de certámenes ni de cartas, es juntarse y decir, bueno, hay que subir la imagen. Rioja tiene una imagen tremenda. ¿Los vinos de Rioja son mejores que los navarros? Algunos sí y otros no. Ribera Alduero, un Ribera Alduero, por ejemplo, joven, tú compras a 5, 6, 7 euros, la gente cree que es barato. En cambio, un crianza de Navarra a 5, 6 euros dice, oye, que es muy caro. Es la imagen, ¿no? La percepción de marca. O sea, que aquí le falta un poquito de marketing, ¿no? Eso es la percepción de marca, el estar presente en muchos medios de comunicación también especializados, aparte de la calidad, bueno, por supuesto, saber vender el producto, ¿no? Efectivamente. ¿Tú por ejemplo te ponen un Rioja y un Navarra y sabrías distinguirlos claramente? Depende. La verdad es que hay bastantes Riojas son muy parecidos a Navarra. Si me dices un top Rioja y un top Navarra, yo pienso que sí, porque los top Rioja, por así decirlo, se han centrado en sus variedades autótonas, como es la Tempranillo y tal, y los top Navarra la mayoría son vinos de variedades foráneas. Entonces ahí creo que sí que pillaría. Pero tampoco pondría mano en fuego. Bueno, pero tú eres un experto igual a un matiz, ¿verdad? Hay que ser sincero también. Bueno, llegan los enfermines, Ángel. ¿A ti te duele el alma cuando ves tomar calimocho con tetrabric o no? Ah, no. Yo no. O lo has tomado también. Yo creo que todos hemos empezado por ahí, por el vino con gaseosa y el calimocho. Y creo que es una buena forma de entrar, ¿no? De decir, mira, es una bebida, bueno, pues me gusta con hielo y con gaseosa, pues adelante. Te voy a contar una anécdota. En Francia hubo un momento que hubo un bajón tremendo de los coñac. Los coñac, su bebida, el coñac tremendo, ¿no? Sí, estrella, ¿no? Entonces bajó tal el consumo que hicieron una publicidad de tomar el coñac en combinado con Coca-Cola, tal, no sé qué. Y la gente entró a tomar eso, coñac Coca-Cola. Por supuesto, repuntó el consumo y poquito a poco ya no han necesitado hacer publicidad de ese coñac con Coca-Cola porque ya el coñac sola ha empezado a repuntar, ¿no? Yo creo que ahí la gente hay que hacerle entrar de la manera que sea. Sí. Y un buen calimocho con muy buen vino sale mejor que un mal vino. Mejor calimocho todavía, ¿no? Bueno, pues buena receta, ¿no? Que nos queda muy poquito ya para los sanférmines. Igual, bueno, pues es cuestión de elegir buen vino y así disfrutar mejor del calimocho que seguro que al día siguiente menos resaca, ¿verdad? Seguro. Seguro que sí. Efectivamente. Bueno, y los vinos yo creo que, no sé, son como las personas incomparables, Ángel. Sí, sobre todo cuando envejecen, como las personas. Yo creo de jóvenes, entre comillas, nos parecemos todos más y los grandes vinos son los que tienen la capacidad de envejecer. Envejecer bien, o sea, envejecer, envejecemos todos. Sí. Eso es ley de vida. Pero que tú tomes un vino que tenga 10, 15 años, que meta la nariz, por ejemplo este, ¿no? Sí. De la 99, que es un vino ya... Vamos a verlo exactamente, porque nos has traído unos vinos excepcionales, ¿no? De Abadía Retuerta. Cuéntanos, este vino, por ejemplo. Por ejemplo, este es un vino de tempranillo, del año 99. En la cata mariaje, cuando estuve y tal, me gusta hacer las amenas para que la gente vea las cosas. Digo, mira, este vino tiene 14 años. Digo, imaginaros vosotros cómo estáis hace 14 años y miraros ahora cómo estáis. Pues los vinos igual, hay vinos que de joven podrían haber sido espectaculares y luego cuando son más viejos, pues no ganan o se han muerto o se quedan. Es el caso de vino, que los aromas han explotado, complejidad, suavidad y todo el mundo, entendido y no entendido, entre comillas, en el maridaje, pues reconoció que esto era una bomba y algo diferente que habían tomado de los vinos que estaban acostumbrados, ¿no? Por eso tampoco hace falta, es que la gente dice, yo no soy entendido, pero este estaba muy bueno. Este estaba muy bueno. Pues ya eres entendido. Es como los cuadros, de alguna manera, ¿no? Igual, igual. Bueno, entendido, menos entendido, experto o no experto, me gusta o no me gusta, me enamora o no me enamora, ¿eh? Como las personas, en definitiva. Si no es tan complejo. Efectivamente. Bueno, y más posibilidades, ¿no? Que tenemos por aquí. Por ejemplo, este otro vino, ¿por qué se caracteriza? Este es el nuestro blanco. Nosotros, casi todos los vinos que tenemos son tintos. Y el blanco es algo, bueno, que por casualidad, ¿no? Se colaron unas cepas de blanco. Sí. Bendita casualidad. Sí. Y, bueno, decidimos al final ir elaborando nada. Te hablo de una barrica, o sea, una producción muy pequeña. Vimos que realmente era un vino que tenía unas grandes cualidades y, sobre todo, ¿no? Que para nosotros el poder envejecer un vino y ganar en matices. Sí. Es nuestro objetivo. Hacer un vino joven blanco. Yo creo que hay bastantes ejemplos en todos ellos, ¿no? Entonces, vimos que era un vino con capacidad de envejecer y ganar. Sí. Y poquito a poco, pues, hemos ido de esas ramas, por así decirlo, de esas ramas de viña, de esos sarmientos, de cada yema. Hemos hecho una planta nueva hasta tener ya, pues, poder hacer un número de botellas, unas 15.000, que ya es algo un poquito normal, porque la barrica casi no la bebíamos nosotros y los amigos. Claro, claro. Bueno, pues, diferentes posibilidades de abadía retuerta. Tenemos otros dos más. Yo creo que también podríamos comentarlos, ¿verdad? Sí. Bueno, selección especial, que es nuestro vino más representativo. Como suelen decir, este no falla. Sí. Cuando vas a una carta, a todos nos pasa, ¿no? Ves lo que hay y hay vinos que para ti sabes que no va a fallar. Porque los vinos son muy variables en función de la añada. Hay añadas frías, cálidas, pero hay gente que su objetivo es calidad y el vino va a estar, no va a ser igual un 2009 con un 2007, pero sabes que va a estar a nivel, ¿no? Pues ese, en nuestras elecciones, el vino es el que no falla. Claro. El que lo ves en la carta y dice... Ah, por él, ¿verdad? Y luego tenemos otro pago, este, por ejemplo, ¿no? Este es Garduña, este... Sí, Garduña, dices, ¿verdad? Pago Garduña. Sí. Ahora ha habido, porque ahora hay muchas asociaciones, ¿no? Entonces hay una asociación de mujeres amantes del vino y cada año se reúnen y votan a sus vinos preferidos. Y este año nos han elegido de Garduña como medalla de plata, el segundo vino que más gustan mujeres. Lo que pasa es que no lo digo en las catas porque hay gente que se puede sentir... Claro, esto es de mujer, ¿no? Pues a mí me ha gustado, ¿no? Es decir, entonces digo, no, esto me lo callo. Bueno, pues este para nosotras, ¿no? Entonces... No, pero... Sí, sí, sí. Porque es un tipo de vino muy aromático, es algo que se entiende muy fácil, ¿no? Y al final la gente, bueno, cuando le entra... Bueno, los vinos tienen que entrar por la nariz, o sea, como todo, como la carne. Primero la vista, ¿no? La vista y el olfato. Y el olfato son muy importantes, dos sentidos básicos, ¿no? Sí, como los platos. Tú ves un plato muy bueno que esté, pero está la patata mediota, no sé qué. Es que igual estará muy bueno, pero si no es ecológico, es que no. O sea, tiene que entrar. Luego a partir de ahí ya incluso tú tienes predisposición, si todo es bonito, por eso todo cuenta, en restauración, en todo, la presentación, los buenos aromas y a partir ya entraríamos a gusto, ¿no? Entonces este es un vino de entrada y es un color muy bonito, muy violáceo, los aromas son muy fácilmente reconocibles, mucho regaliz, mucha fruta. Qué bueno. Bueno, vamos a terminar tomándonos una copa, aunque estamos aquí trabajando un poco, ¿no, Ángel? Pero bueno, trabajar y tomarse un vino tampoco pasa nada, ¿verdad? No, no, no. Es un vino, tampoco. Efectivamente. Podemos seguir el programa, efectivamente. Ángel Anocibar, una cuestión más. Fuiste el mejor enólogo del mundo. En 2005 has pasado por la Facultad de Enología, has hecho tu tesis en torno al vino. ¿Hay Facultad de Enología en España? ¿Hay buenos profesores? O en ese sentido, bueno, cogeamos un poquito. Pues hay Facultad de Enología, pero creo buenos profesores no. Al fin y al cabo, yo, mis profesores en Burdeos, era gente, elaboradores de alto nivel, investigadores y así el nivel de las escuelas, bien así. Si aquí en España no ha habido tradición de Enología, pues probablemente para ser profesor tienes que ser farmacéutico o ingeniero agrónomo. Claro. Y yo veo, o sea, cuando yo voy a una clase y me abren un libro que ha publicado no sé quién, digo, pues es que para venir a estos me dices qué libro es y ya está. Y ya me lo leo en casa, ¿no? Mis profesores no tenían libros. O eran los suyos o hablaban de tal, como en Enología o como en Las Catas. Claro. En este caso Francia nos lleva, bueno, pues camino muy, muy, muy adelantado. Sí, sobre todo porque le dan mucha importancia a ellos a estas cosas, ¿no? Como a la gastronomía. Antes hablábamos del prestigio de Navarra. Yo creo que los restaurantes navarros están a un nivel altísimo, muchísimos, pero no tenemos el País Vasco, o sea, Cataluña. Bueno, pues hay que quitarse los complejos también, ¿no? Y defender, por supuesto, lo nuestro, ¿no? Que hay mucho. Y bueno, Ángel, para finalizar y antes de tomarnos esa copa, para enamorar a una persona, ¿qué vino propones? Pues eso como todo, depende de qué persona. No, pero yo, por ejemplo, con Garduña creo que sería bastante fácil. Bueno, pues nos tomamos un Garduña, entonces. Sí, por supuesto, por supuesto. Y así enamoramos a nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Efectivamente. Bueno, Ángel Anocibar es una suerte haberle tenido hoy con nosotros, es el mejor enólogo del mundo y es navarro y es de puente y nos agrada muchísimo que gracias al restaurante Alhambra y todo su equipo lo tengamos hoy en el programa, me importas tú. Ángel, bueno, pues sírvenos tú el vino como solo tú sabes. Sí, por supuesto. Bueno, las copas un poco lío también, te voy a poner en esta. Bueno, diferentes copas para diferentes vinos también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Para que no digan poquito. Ja, ja, eso es. Estamos en horario de trabajo. Efectivamente. Bueno, también podríamos hacer el programa con un poquito de vino todos los días, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues creo que sería más ameno y la charla sería más fluida. Sonreímos mucho, pero también vamos a sonreír más, ¿eh? No creas. Bueno, pues nada. Bueno, por nosotros y por ustedes, ¿no? Y por Navarra. ¿Verdad? Y por Navarra. Vamos a probarlo. Sobre todo son vinos que tienen lo que nosotros llamamos persistencia. Tomas el vino y después de tomarlo parece que todavía lo sigues tomando, ¿no? Te queda ese gusto muy agradable, muy de regaliz, muy de frutas. Pues así lo explica el mejor enólogo del mundo, Ángel Anocibar. Gracias de verdad y hasta pronto, Ángel. Hasta pronto. Muy bien, pues muchísimas gracias, claro que sí, Ángel. Nosotros seguimos adelante y damos la bienvenida a Ricardo Beitia, que desde el plató de informativos nos cuenta qué está pasando en Navarra. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Desde esta altura que vas a ver en un primer piso en Berriozar, cayó ayer por la mañana una joven de 22 años, de origen dominicano, salvó la vida, afortunadamente, y se recupera en la UCI de sus graves heridas. Según el ocupante del piso, se encontraba celebrando una fiesta de cumpleaños, había bebido y no se enteraron de lo sucedido. Estamos aquí en cumpleaños, entonces nos despistamos un poco y ella estaba muy borracha. Y de ahí no sé qué pasó. Yo me dormí, no sé si se tiró o se rebaló, no sé. Bueno, pues esto es parte de lo que nos ha dicho hoy la persona que ocupa el piso, una investigación que está abierta y que la Policía Foral está llevando a cabo. Y hoy nos hemos fijado también en otra imagen. No es habitual ver en los últimos tiempos de inauguraciones. Este es el tramo que nos lleva de la Autovía del Camino hasta Tiermas, localidad de Zaragoza. 4,3 kilómetros nuevos de autovía que se han inaugurado hoy en Tramo Aragones. Bueno, y esta rotonda que ves, pues es en la que fallecían dos padres el pasado viernes al volcar un camión sobre un turismo, ese que ves. Bueno, hoy el consejero del gobierno ha descartado que, por motivos técnicos de la rotonda, ya que está peraltada, tuviera que ver este accidente. Y también estamos pendientes de lo que suceda mañana en el Parlamento, en esa mesa creada para promover ideas y medidas concretas en favor del empleo y de la que no se sabe muy bien cómo se va a cerrar, porque en principio hoy sabemos, ya lo han anunciado públicamente, Aralar no va a tomar parte de esta última sesión. Se desmarca. Y luego, por otro lado, también queda pendiente la cuestión de saber si el gobierno va a dotar o no de financiación a las medidas que aquí se aprueben. Esto será mañana. Y también hemos escuchado en Onda Cero una entrevista en la que ha participado esta casa, Navarra Televisión, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, donde ha avanzado asuntos de actualidad y, entre ellos, una profunda reforma de la estructura de gestión en el Ayuntamiento de Pamplones. Un nuevo desahucio en Pamplona, un matrimonio de San Jorge, con tres hijos a cargo, que se ve sin piso y con una deuda con el banco, por intereses de demora de 75.000 euros. Hoy la plataforma de afectados por la hipoteca no ha podido paralizar este desahucio. En los juzgados. Y son niños saharauis. Más de un centenar que han sido recibidos así, de esta forma tan cariñosa, en Berriozar. Van a pasar sus vacaciones en familia en Navarra, como cada año. Y en deportes, hoy también nos fijamos en el tema de Martín González, en Tajonar. Hoy ha confirmado ese hombre que ves, Miguel Archanco, a esta casa en Navarra Televisión, que el tema está zanjado, que no acepta su dimisión. Y estas hogueras se quemaron ayer por la noche en la zona del Roncal y en el Valle de Salazar. Hogueras de San Juan, para dar inicio a uno de los veranos más fríos que se recuerdan. Bueno, pues cuestiones que vamos a abordar hoy a las ocho y media, en la segunda edición de Las Noticias, con Vera Villafranca. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Nos quedamos con todos esos argumentos y nosotros ya nos despedimos. Ya saben que mañana, si lo desean, tienen aquí una cita y me importas tú.